Y yo vivo en un barrio que no necesita la dirección ni mapa, y yo habito en un barrio con una avenida que es la de tu espalda, con ventanas abiertas que son las de tus ojos, y en ese barrio mío se ve un cariejo caliente y estrechito de una sola dirección que es un secreto entre tú y yo y ese barrio que yo digo tiene dos calles que son tus piernas y yo cuento sus lunares como quien cuenta la plazoleta me perdí, yo me perdí, entre las carnes del barrio abierto para subir a su casa soltera y subir para mirarlo desnudo y claro mientras que trepo a su chimenea para oír como la crea en mi barrio que en verdad no es mío y que no es de nadie pero si tengo región, iglesia, mi alcalde, maquial del deseo rozando tu piel barrio en llamas de la luz caliente, dulce barrio nuestro de mi viejo barrio que hoy aquí reniego cuando me llegue a mí la hora de morir que me encierren en mi barrio que me den en tu cuerpo y nosotros ob 맞아 y y y e y y y Gracias.